¡Hola! 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 Muy buenas tardes, soy Traxium y se ven bienvenidos a la serie de Europa Noir S4 con Japón que, digo, puede quedar muy épico hacer las presentaciones en Japón, ¿eh? Así por las risas. Yo ahí lo dejo caer. En el capítulo anterior, si no me equivoco, conseguimos los 50 de prestigio me tenéis que disculpar un poco, que estaba como muy matado, porque había sido vicio intenso al Estelarisk y cuando me reventé dije, paso a la Europa Nesalisk, ¿por qué? ¿Qué puede salir mal? Pues efectivamente no estás tan a tope, pero bueno, espero que me disculpéis y voy a intentar no hacer sesiones tan largas pero bueno, tengo que aprovechar un poco, como dice Gandalf en El Señor de los Anillos, hay que saber qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Entonces, cultura Tolkienania, Tolkienana aparte, vamos a continuar con la serie de Japón o de los huesugi estos, de los huesos, de los huesitos representación Nogaku, el No, el Nyo, el juego ese que ha sido hace poco o Nogaku, es una forma tradicional japonesa de drama musical y la representación de esta noche es una obra recién escrita en Kozuke ha sido elogiada como la más hermosa en los últimos años herencia cultural o legitimidad hombre, herencia cultural no viene mal legitimidad, si es lo que os quiero decir legitimidad o prestigio, tío curiosamente más legitimidad es más prestigio pero más prestigio es más legitimidad es como algo muy como la serpiente esta de Uroboros que se está comiendo la cola a sí misma eternamente pues, me entendéis vamos a coger la legitimidad por aquello que es más difícil conseguirla pero bueno, que tampoco lo hago con mucha alegría ni emoción, eh no os motivéis lo que es que vamos a hacer con bastante alegría y emoción es hacer un par de barcos comerciales y así, por ejemplo y habría que ir planteándose ir a invadir a Obi-Wan voy a bajar un poco el mantenimiento tampoco sin verme muy arriba porque como me quedo en una guerra así un poco a traición la tenemos montada a ver, lo que pasa es que estamos yendo como muy rápido y tampoco es plan en fin a ver alguien que no nos odie en plan a saco pero que podamos invadir hemos perdido a los el tema de los vale de los rivales Takeda, creo que los acabamos de invadir no, son estos de aquí sí, pero los habíamos invadido igualmente Yamana y si no me equivoco la última pronuncia que nos queda para conseguir canto occidental es esta pero es parte de Asika que son el Shogun actual entonces vamos a proceder casi a invadir otra gente por aquello de no pegarnos con todo Japón ya mismo estos son nuestros aliados por lo cual invadirles ahora estaría un poco feo con quien tenemos tregua nosotros puedo verlo así a lo a lo claramente 63 son 13 añitos de tregua incluso más y estos de aquí Osagaragua pues estos podrían caer están aliados con los Date y estos de aquí los Nambu hombre, están siendo como invadidos pero estos podrían caer están aliados con nosotros también que bien lo cual nos da una tregua eh vale, a ver cómo podemos hacer esto de seleccionar el siguiente rival Toki vamos a esperar a que acaben estas garras en las que están inmiscuidos que tampoco pasa nada y vengo de ver un peliculón bueno tampoco es para todo el mundo pero es que lo tengo que contar porque tiene que ver con esta serie en realidad vamos aquí a reparar los barcos eh vengo de ver Silencio de Scorsese creo que salió el año pasado y no sé si estuvo nominado a un Oscar o algo así y me ha parecido un peliculón vale o sea está en la posguerra del Sengoku Hidai por así decirlo o sea después de que nos estemos pegando a todo el mundo gana el clan eh joder lo estuve viendo ayer y será posible que se me haya olvidado lo vais a decir pero es que creo que lo voy a buscar yo el tío este eh voy a buscarlo porque es que si no me la vais a liar y y hablas de cosas sin saber que es muy probable mira aquí nos dice la buena wikipedia el Sengoku Hidai el periodo Sengoku que es donde estamos ahora comienza a finales de eh Muramachi en 1467 estamos en el 50 así que más o menos nos vale y con la guerra Onin la guerra que duró del 67 al 78 hasta el periodo Azuchi Mono Momoyama en 1568 y termina al final eh el orden llega en 1615 con el periodo Edo vale esto quizá eh llega un poco más eh tarde lo que quería decir pero la peli esta de silencio se eh ubica en ese periodo Edo entonces que pasa que los Tokugawa han ganado eh han sido el que se ha el clan que se ha impuesto eventualmente y son los que dominan en Kioto que pasa que para hacer efectivo su poder en Japón eh tratan de hacer eh a la religión claro porque en la época una forma de hacer eh que el poder del estado que la autoridad fuera efectiva en todo el territorio era por medio de la religión entonces tenían la religión centralizada parece que somos los Shintoismo en este caso creo que adoran a Buda también si no me equivoco pero no me hagáis mucho caso entonces el el estado de los Tokugawa Tart trata de imponer una única fe uno trata y lo consigue ¿no? eventualmente entonces habían llegado a esta época bueno antes de esa época habían llegado muchísimos misioneros europeos a convertir a la población japonesa porque bueno los jesuitas por ejemplo se iban a literalmente al fin del mundo o sea podían venirse en plan desde Portugal y Inglaterra y tal aquí en esta misma época prácticamente y y llegar aquí a Japón a convertir a la gente entonces mucha gente se convierte y tal pero eh los Tokugawa eventualmente inician una persecución ¿no? entonces eh el caso de la película se ambienta cuando esa esa persecución ya lleva un tiempo entonces empieza con dos sacerdotes no voy a hacer spoiler de la película calma empieza con dos sacerdotes en 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 creo que es algo de Londres o algo así creo que son como ingleses o portugueses yo creo que son portugueses pero creo que salen de Londres pero no me habéis mucho caso todavía no había estallado ni el lutealismo ni la reforma anglicana ni nada de esto de proteger rutas comerciales en Japón entonces llegan aquí a Japón bueno han oído los rumores de que uno de los sacerdotes que estuvo aquí desde el principio haciendo misiones convirtiendo a la gente ha cambiado su nombre por el yun japonés y tiene mujer y hijos entonces estos sacerdotes no le creen no se cree en esta historia porque dicen como va a ser un sacerdote convirtió a tanta gente y ahora llegar a como va a llegar a convertirse otra fe y hacer apostasías es decir reluciar a la fe y todo entonces deciden ir allí por ellos mismos y bueno esa es la historia los sando ya han dejado de ser rivales that's kind of interesting pero a ver si termina esa guerra contra Nambu Nambu que son mis rivales voy a romper la alianza con Nambu yo creo claro que en el show no nos podremos aliar y Jolín es una película durísima macho durísima pero me ha gustado me ha gustado o sea ha entrado totalmente en mi top de pelis favoritas los teneos con Chiba que son no sé quiénes son Chiba pero bueno en resumen eso que es una peli durísima pero que sin duda recomiendo ver es decir quizás os haga un poco empalagosa porque se intuye que el director es católico pero yo que sé si os gusta el buen cine a poco que os guste incluso os interesa la historia de Japón lo podéis tomar también como en cierto modo documental o sea esta base se han hecho reales pero es dura y es larga también son 2 horas y 41 minutos si no me equivoco así que un poco heavy vale vamos a subir el mantenimiento creo que vamos a invadir a esta gente con un territorio puede estar bien Chiba y Osara es que Chiba no sé dónde está tío estos los tengo localizados pero los de Chiba no los estoy viendo no los veo Chiba tío ah son estos uff tienen 12.000 hombres podemos llamar a los ataques que son estos y quieras que no que hagan algo creo que vamos a hacer eso de todos modos tampoco creo que podamos vasallizar a nadie porque somos todos vasallos en teoría pero bueno mola el sistema este que se han montado la reina nos mete un parizador a la mejora de relaciones gracias Reina se te quiere vale pues contemos con que destruimos a este espero bueno pensé que habían entrado en guerra esto es nada vamos a intentarlo igual sale mal esto creo que no estamos en Iron Manon una mala pero vamos que espero que no vaya ningún tipo de lío Mutsu pues vamos a tomar Mutsu llevamos a ese ataque un poco porque sí la verdad pero bueno son 12.000 tropas en principio vamos a ver qué tal hay que probar este tipo de cosas 7 de septiembre vale les hemos aplastado y ya tenemos superioridad numérica y ahora si se se ocupa nada de esta gente y tal pues tampoco pasa nada espero que se retiren eso sí que no nos aplasten tienen unos 5.000 hombres y bueno los dat en principio ya no deberían construir más quedan 5.000 ahí ¿dónde tengo mis barcos de transporte? vamos a intentar bloquear en principio un poco sencilla esta época pero bueno la difusión de los ideales neoconfucianos ha hecho que una serie de hombres de humildes orígenes alcancen puestos de influencia intelectual uno de los sabios más importantes de esta era es el hijo de un ronin y junto con otros sabios confucianos se intenta que el conocimiento sea más accesible con lecturas públicas escritos en el lenguaje más sencillo esto en muchos aspectos es un desafío al viejo orden social donde el conocimiento era un privilegio de las familias de los linajes adecuados final de la islacionista vamos a intentar apoyar la iniciativa vamos a intentar apoyar una sociedad más abierta poco en oposición a lo que se vive realmente en esta época yo creo que es todo más bastante más cohibizo y cerrado al final siempre me sorprende la cantidad de gente que que no le gusta que que haya libertad de conciencia y ese tipo de cosas claro están asediando aquí a los ataques ¿no? no los ataques no están siendo asediados oye pues lo malo es eso que ellos van a crear tropas ahora que lo estoy viendo pero no me puedo arriesgar a atraer aquí tropas para evitarlo lo siento pero no puedo de hecho ahora lo que deberíamos hacer es refortar con los ataques cuanto antes y les hemos prometido tierras así que se las podemos dar yo creo venga ponte aquí ese día antes de que queden tropas no sea retarde está siendo retarde ¿qué se le va a hacer? y bueno vamos bastante bien de dinero para lo que es esto aunque se nos ha muerto el daimio vale y nos llevamos bien con nuestros señores agobierna la regente que no es mala pero es que el heredero es una basura tío y aquí ¿qué pasa? se van a pelear ¿no? la ia observad esto ¿qué opináis? ¿vale? dejad en los comentarios qué opináis de lo que estamos viviendo aquí en vivo y en directo es muy es profundo ¿no? qué interesante ¿qué pretenden? hey mira están asediando pues mira esta guerra ya está ganada ¿no? con los dat asediados estos ya no tienen mucho que hacer estos ya se han juntado eventualmente tiene 7000 hombres ese es el problema ¿pero qué se le va a hacer? hombre ¿podríamos conquistar alguno más? quizá no lo sé a ver cómo gestionamos esto que va a ser un poco complicado aunque bueno el sata que tiene un general muy bueno muy muy bueno y todavía no podemos tener más tropas parece es difícil tener todas las regiones ¿eh? pero me molesta añadido lo que han hecho como en total war hay que coger lo bueno de las satas que son buenas vale vamos a intentar reforzar aquí en cuanto podamos y esto nos compensa subirlo cuanto antes también y la estabilidad hay que subirla ¿sí? vale han liberado Kai no pasa nada y habría que subir esto 100 de 200 de poder administrativo tampoco creo que vayamos a coger el grupo de ideas pronto pero estaría bien ahorrar igualmente mira se están peleando aquí ah pero son como guerras separadas igualmente bueno lo han conseguido liberar mira si estos se van lejos les podemos dar caña a los otros o incluso asediar esto tranquilamente igual le damos a esta provincia a los ataques por tenerlos contentos pero tampoco es que me interese mucho que haya esta gente claro nuestro líder era el general y era bastante bueno y a esta gente no le podíamos pedir un general ¿verdad? de momento es que no sé si atacar tío porque si recuerdan no lo harían lo que sí que necesitamos es un general eso está claro vamos a pillarlo de todos modos deberíamos tener vaya mierda eh superioridad tecnológica ¿no? está el mapa ahí nuevo de devastación miradlo bueno las primeras que hayan estado de un guerra no pues tendrán devastación efectivamente vamos primero en tecnología deberíamos ganar sin demasiado problema pero pero ¿qué hago? ¿les ataco? ¿no les ataco? no están invadiendo a los imagawa tampoco pasa nada de hecho es que esta gente ¿qué le vamos a pedir? es que en realidad solo muds ¿no? es que no sé hasta qué punto nos compensa hinchada ese ataque porque ese ataque también nos lo queremos comer al igual que todos los del norte que no sé porque no dan paz de todos modos como que menos 67 7 pero si están en uno para uno tiene algún territorio más por ahí ¿o qué? un chico bien jolín pues no lo tengo claro y de todos modos cuando baje aquí la autonomía está súper alta porque está súper alta debería de permitirnos tener alguna tropa más ¿no? nos da paz pues obviamente no vamos a aceptar esa paz porque queremos territorio ¿no? queremos hacernos más fuertes es que vas allá que creo que no se puede dar ¿no? no pero eso sería interesante no claro porque es que entonces voy a decir a alguien antes que al soul eso tampoco tiene sentido bueno quizá con este asedio ya nos dejen dar paz lo que pasa que si a ese ataque no le damos un territorio se va a enfadar mucho a ver es normal pero yo que sé vamos bastante bien en general salvo por el tema de estabilidad y tal que de todos modos si nos lo diera algún evento o algo pues casi que se agradecería ¿eh? ¿y esto que había que hacer? un jefe de espías tío bien ha terminado vale y no tenemos jefes de espías muy a mi pesar sigue sin darme la paz hombre es que esta es mejor en realidad incluso esta es un 4-3-3 y esta un 2-1-2 pues no no es mejor bueno si la podemos dar no es excesivamente buena vamos aquí que es montaña creo es colina ah vale 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 que este es el otro territorio van a intentar liberarlo esto es que nos puede dar problemas no se han quedado ahí quietos vale vamos a pelearnos con ellos creo que no llegarán a tiempo pero quizás si que lo hagan se mueven oh si con el prendezador estáis fuera estáis fueris les hemos aplastado en serio pues si pues muy bien ¿no? esto de Japón tío está está curioso vas aplastando ahí a la gente y tal bueno es igual a esta gente le podemos quitar algo Kai creo que había oro y no me llaméis loco hay una provincia con oro creo en Japón pues no no la había grano a tutiplin eso sí vamos a sediar Kai porque no saquen tropas pero vamos así igual hasta les atraemos un poco hacemos de cebo creo que está sucediendo creo que es la realidad no pues no es la realidad que bien ha estado lo del fuerte como se lo hemos liado ahí desde ese cambio tío a mi me parece muy exagerado que todavía funciona ojo que estos se pelean aquí vamos a juntarnos vale efectivamente van a pelear vamos para allá aprendizador negativo nosotros pero tenemos una fuerza abrumadora una cantidad de tropas muy superior y les hemos aplastado también pues nada no hay mucho más que decir vamos a sacar tropas ya que se ha roto la muralla vamos a apoyar un poquito y no sé qué hacer porque podríamos conquistarlo todo pero nos interesa supongo que sí pero hasta qué punto el tema sobre extensión y tal bueno ahora veremos ¿no? en la paz todos modos hemos derrotado siendo dos solos a una fuerza bastante superior sí porque los solos hay todos estos me puede realizar unidos ¿cómo que unidos? será estados ¿no? este está bastante dividido mutsu hombre ahora nos vamos a llevar algún así se llaman estas dos mutsu y aquí en el sur sagami esto es de los asikara y esto es chubu es enorme y maragua mmm bueno 100% a ver podemos ver esto para los ataque y esto para los otros no hay coalición en principio y son 126 de administrativo no sé yo no lo veo mal del todo eso sí quizá debería haber empezado al revés me parece poco dinero pero claro es conquistarles a ellos entero venga vamos a darle el tema es que aquí la autonomía baja muy lenta y si creo el estado directamente no no puedo vale no pasa nada vamos a bajar la autonomía a subirla quiero decir y ahí estaría y nos va a aumentar más tropas no creo de momento hasta la hacienda autonomía creo que estamos bastante bien vamos a ir dejándolo por aquí chicos muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao chao